¿Cuál es el problema, Gimbo? El hielo en ese glacial nos atrapó. Es un gran problema. Y un gran problema requiere de un gran equipo. ¡Gran ayuda en camino! ¡Cuerda de remolque en acción! ¡Remy es rescatista! ¡No más temor, Batch! ¡Ya llegó! ¡Robo brazos de Rover! ¡Willy el submarino está en la escena! ¡Uno, dos, tres! ¡Enfusque y cháver! ¡Sí! ¡Gran equipo Super Wings para servir! Jet y Capitán Gimbo a la sala de control. ¡Llamada entrante! ¡Y justo a tiempo! ¡Vamos, Gimbo! ¡Ya estamos mejor! Así que veamos la misión. ¡Sky, dale a Jet la información que necesita! La llamada que estás por recibir viene de la ciudad de Dejong, que está en la provincia de Shandong, en China. El baile tradicional del dragón es muy importante allá. Probablemente puedas ver el baile del dragón en acción. Es porque en esta época se celebra el Año Nuevo Chino, cuando el baile del dragón se presenta. ¡Hora de contestar! ¡Hola, Jet! Soy Xiuan. ¡Hola, Xiuan! ¡Feliz Año Nuevo Chino! ¡Gracias! ¡Y Xinaing Kuala también a ti! Así es como se dice Feliz Año Nuevo en mandarín, el idioma que yo hablo. ¡Xinan Kuala! Por eso les llamo. Necesito un traje para el baile del dragón, pero tiene que ser muy, muy largo y muy brillante. ¿Es algo que los Super Wings puedan hacer? ¡Sin problema! ¡Genial! ¡Te veo pronto, Jet! ¡Hora de que al ingeniero en Jefe Storm se le prenda un poco el foco! ¡Primero hacemos el objeto indicado lo antes posible! ¡Pum! ¿Quieren un traje para el baile del dragón, muy largo y brillante? ¡Bamu! ¡Lo tienes! ¡Listo! ¡Y empaquetado! ¡Elegí a Paul como tu compañero de viaje! ¡Ve a tu posición y prepárate a volar, Jet! ¡Es hora de volar! ¡A ver si volamos! ¡Ya estamos en Shandong, China! ¡Y ahí es la ciudad de Deshou! ¡En donde vive Siuan! ¡Vamos! ¡Se ve que habrá una fiesta aquí! Tus tías, tíos y primos tendrán hambre cuando lleguen. Así que les preparo dumplings. ¡Rico! Todo lo que necesitamos ahora es... ¡Traigo un paquete! ¡Sí! ¡Ya está aquí! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Y él es Paul! ¡Mi compañero de viaje! ¡Shinang Kuala! ¡Gracias! ¡Igual para todos! ¡Nos alegra estar aquí en su día especial de Año Nuevo! ¡Aquí está tu entrega especial! ¡Gracias! ¡Es justo lo que quería! Me eligieron para liderar el baile del dragón este año en nuestra fiesta familiar. ¡Eso sí que es genial! Está bien, entiendo. Yo le digo... Siuan. Lamento decirte que no toda la familia va a llegar al baile. Nuestros familiares de la provincia de Jiangsu están atorados en un autobús en el tránsito. Pero el traje del baile del dragón necesita de todos o no funcionará. ¡No se preocupen! Cuando hay problemas de tránsito, los Super Wings los arreglan todos. ¿Te importaría acompañarnos, Yuan? Ve con los Super Wings y trae a la familia a casa, querida. Está bien, abuela. ¡Vayamos a Jiangsu! ¡Tío! Sí, Yuan. ¿Qué haces tú aquí? Traje a mis amigos los Super Wings para ayudarlos a llegar a nuestra fiesta. Arreglaremos todo Shin Yang, Guay La de inmediato. ¡Pol! ¡Es hora de... ¡Súper Carga! ¡Equipo Torre de Control! ¡Activen Super Carga! ¡Arreglaremos todo Shin Yang, Guay La de inmediato. ¡Abramos paso y a mover el tránsito! ¡Ya dijiste, Jet! ¡Guantes de poder en acción! ¡Sosténganse, pasajeros! ¡Ahora es mi turno! ¡Liberación de escudo policial tamaño pizza extra grande! ¡Muy bien, vehículos! ¡Ahora que tienen espacio, vamos a movernos al estilo Funky! ¡Por arriba! ¡Salgan por aquí! ¡Respeten su carril! ¡Y no pierdan el ritmo! ¡Ahora avanzan y todo está bien! ¡Ya está! ¡Gracias, Super Wings! ¡Hola, chicos! ¡Nos avisaron que todos nuestros parientes en otras provincias están atorados en el tránsito también! ¿En dónde están esos atascamientos? ¡En las provincias de Canton, Sejiang, Peku y Sichuan! ¡Ay, pero qué gran problema! ¡No te preocupes, Sichuan! ¡Un gran problema requiere un gran equipo! ¡Aeronave Mundial! ¡Vamos a necesitar todos los Super Wings grandes para una gran operación de transportación! ¡No hay problema, Jeff! ¡Despeguen todos los grandulones para gran ayuda ahora! ¡Gran ayuda en camino! ¡Cuánto tiempo tenemos que esperar! ¡El submarino está en la escena! ¡Familia de Sichuan, no los veo! ¡Por aquí! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡No puedo ir más lejos de aquí! ¡Mi equipo de rescate ayudará a que avancen! ¡Avanza, tren! ¡Les haré días! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ahora podremos llegar a la casa de mis tíos! ¿Qué tal, familia de Sichuan? ¡Suban a bordo! ¡Un avión policial! ¡Un avión policial! ¡Ah, el tránsito está detenido! ¡Yo puedo arreglarlo! ¡Te ayudo con eso! ¡Tuedas pegajosas en acción! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gran equipo Super Wings! ¡Aquí para la empeñita! ¡Papá, abuela, mamá! ¡Lo logramos! ¡Toda la familia está aquí! ¡Sí! Me temo que no toda la familia está aquí. Mi hermana no ha llegado. ¡Paul y yo iremos por ella! ¿En serio? ¡Sigue atorada en la provincia de Yunnan! ¡Tengan! ¡Por favor, llévense el traje familiar de dragón! ¡Seguro mi hermana lo reconocerá! ¡La traeremos a casa de inmediato! ¡Súper Sirena! ¡Y Super Velocidad! ¡Diabuela de Siyuan! ¿Está aquí? ¡Sí, así es! Mi hermana debió mandarlos para llevarme a su casa. ¡Así es! ¡Ahora sosténgase fuerte! ¡Iremos a Super Velocidad! ¡Miren! ¡Ya vienen! ¡Sí! ¡Ahora que toda la familia está aquí, ¡que comience el baile del dragón! ¡Sí! Bueno, creo que nuestro trabajo aquí está hecho. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¿Tú hiciste ese cohete? ¡Es asombroso, Donnie! ¡Es el DUNSTER 1! ¿Pero vuela? ¡Hay que ver! ¡Claro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Vuela muy bien! ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Ya me voy, chicos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Despegue! ¡Hola, Jimbo! ¿A dónde voy a volar el día de hoy? ¡Yuri de Moscú ordenó un paquete! ¡Es la capital de Rusia! ¡Tiene muchos lugares increíbles, como la Plaza Roja y el Kremlin! ¡Yo nunca he visto nada como eso! ¡Vas a entregar este paquete en una carpa de circo! ¡Porque Yuri es parte de un acto de circo familiar! ¡Los Flipidorskis! ¡Genial! ¡Estoy listo para presentarme como volador! ¡Entonces ve a tu posición, Jet! ¡Genial! ¡Y no olvides que los rusos dicen mucho hurra! ¡Seguro también la usarás! ¡Es para festejar! ¡Hurra! ¡Voy para allá! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Sistemas listos en ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Yes! ¡Y ya, 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 ya! ¡Jet! ¡Prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A Rusia! Ya puse el trampolín bien y el trapecio está en su lugar. Entonces todo está listo. El resto de la familia llegará en un rato. Puedo usar el tiempo para practicar. Solo espero una cosa más. ¡Wow! ¡La Plaza Roja! ¡El Kremlin! ¡San Basilio! ¡Oh! ¡Ya vi la carpa del circo! ¡Jet! ¡Transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Hola, Jet! ¡Él es mi abuelito! ¡Fantástico! ¡Un monociclo para mí! ¡Y tiene rayos especiales que brillan! ¡Ja! 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 ¡Mírenme! ¡Ja! 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 ¡Wow! ¡Voy a hacer mi acto hoy por primera vez! Es tu madre. ¿Hola? ¿Blady? El tren se atoró. Estamos en el campo aún y las vías están bloqueadas por nieve. ¡Ay, no! ¿Qué hacemos? ¿Puedo volar al tren y ayudar? Ustedes quédense acá y mantengan a todos entretenidos. ¡Mamá! ¡Jet va para allá! ¿Cómo haremos para salir de aquí? No te preocupes. ¡Ser gay! ¡El tren cirquero no te defraudará! ¡Ese debe ser Jet! Yuri tiene amigos muy interesantes. ¡Soy Jet! ¡El avión más veloz del mundo! ¡Jet! ¡Debes ayudarnos! ¡Yo me encargo de todo! ¡Oh, Jet! ¡Me siento terrible! ¡No puedo pasar alrededor de la nieve! ¡No puedo pasar sobre la nieve! ¡Pero con mi ayuda puedes pasar a través de toda la nieve! ¿Pero cómo? ¡Giraré a través del derrumbe y haré un túnel! ¡Súper Fero! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Hurra! ¡Ja, ja! Bienvenidos Prepárense a ser sorprendidos Por interminables maravillas Más allá de su loca imaginación ¡Hola! Espero que lleguen pronto ¡Nos movemos otra vez! ¡El día de hoy tengo mucho poder! ¡Chuchu! ¡Alcánzame si puedes! ¡Espera! ¡Las fias están rotas! ¡Ay, no! ¡No hay forma de pasar por ahí! ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? Estoy con el tren del circo Tenemos vías rotas por delante ¡Necesito a los Super Wings ya! ¡Yo me encargo! ¡Toni! ¡Él puede arreglar lo que sea! ¡Toni! ¡Jet te necesita! Está con el tren del circo en Rusia ¡Y están atorados! ¡No hay problema! ¡Encontraré la solución perfecta! ¡Es Donnie! ¡Las cosas van mejorando! ¡Donnie! ¡Transformación! ¡Estoy listo para alcanzar cualquier meta! ¡Eres todo un espectáculo, amigo! ¡Y traje mi... ¡quite herramientas extra geniales! ¡Guau! ¡Con estos cohetes propulsores ¡puedes volar sobre la parte rota de las vías! ¡Gran trabajo, Donnie! ¡Y tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Y arriba! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Vamos con ellos! ¡Damas y caballeros! ¡Por favor, observen el cable! ¡Porque les presento... ¡Ayuri el Grande! ¡Aquí voy! ¡No creen que es fantástico, amigos! ¡No! ¡Ahora! ¡Se me atrope! ¡No puedo acabar el acto sin la familia! ¡Llegamos! ¡Sanos y salvos! ¡Vamos! ¡Vamos con ellos! ¿Qué pasa? ¡Mientras presenta una gran hazaña... ...en unos cuantos segundos... ...en un momento que está por llegar! ¡De hecho, ahora mismo! ¡Porque aquí están... ...los fabulosos... ...¡Flippedorkskis! ¡Y ahora! ¡Ahora el gran final! ¡Hurra! ¡Vamos! ¡Papá! 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 ¡Chuuu! ¡Jett y Donny! Sin toda su ayuda, no habríamos podido hacer nuestro show. Y fueron fantásticos artistas invitados. ¿Listo para volar? ¡Estoy listo! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Hola, Sky! ¡Estoy listo para volar! Me da gusto saberlo, Jet, porque hoy irás a Ludwigsburg. ¿Ludwigsburg? ¿Dónde está? En Alemania, cerca del serpenteante río Neckar. El hogar de grandes castillos y hermosos jardines. Y el Festival Anual de la Calabaza. La gente va de todo el mundo a admirar las calabazas. ¡Guau! En Ludwigsburg hay muchas calabazas. ¡Por supuesto! En Alemania, la palabra calabaza se dice curvis. Tal vez te traiga de regalo una curvis, Sky. Me gusta eso, Jet. Le entregarás un paquete a Max. Él vive en una granja donde cultiva toda clase de vegetales. Mejor me apresuro, porque no quiero llegar tarde al festival. ¡Pues ve a tu posición, Jet! ¡Jet! ¡Prepárate para volar! ¡Es hora de volar! ¡Me voy de viaje a Alemania! Vaya, ya me está gustando Luzwigsburg. Allí está el río Neckar. Y ese es el castillo Luzwigsburg. Realmente te superaste este año, Max. Es seguro que tu curvis ganará el festival. Gracias, abuelo. Pero para poder ganar el premio Mejor Curvis, voy a necesitar algo especial. Traigo un paquete. ¡Y ahí está! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Te traje un paquete! ¡Guau! ¡Miren estos adornos! Ojos, nariz, boca... ¡Es justo lo que necesito para ganar el festival! Bien, ¿ustedes qué piensan? ¡Esa es una calabaza feliz! ¡Seguro que ahora vas a ganar, Max! Solo hay que llevarla a la ciudad. ¡Laura! ¿Nos puedes ayudar? ¡Sí! ¡Yo puedo levantarla! ¡Jet! ¡Ella puede levantar cualquier cosa! ¡Guau! ¿Estás segura, Laura? ¡Me encanta levantar cosas grandes! ¡De acuerdo! ¡Entonces llevemos a esta calabaza feliz al festival! ¡Si quieres tomar un descanso, solo dilo! ¡Estoy bien! ¡Además, el festival está frente a nosotros! ¡Estamos muy cerca! ¡A mí me parece que está lejos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oigan, mi curvy se va rodando! ¡No, si puedo evitarlo! ¡Velocicent! ¡Velocicent! ¿Estás bien, Jet? ¡Estoy bien! ¡Pero la calabaza se va rodando! ¡Oh, no! ¡Se dirige a la ciudad! ¡Chicos! ¡Lo lamento tanto! ¡Está bien, Laura! ¡Jet! ¡Cómo detengo mi curvy! ¡Creo que es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito. ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Te diviertes con las calabazas, Jet? Bueno, estoy persiguiendo una calabaza gigante ahora, pero no sé si lo llamaría divertido. ¡Esa cosa está fuera de control! ¡Oh, oh! ¡Veamos! ¿Quién puede ayudar con este problema de calabaza? ¡Ya sé! ¡Pol! ¡Pol es perfecto para perseguir calabazas! ¡Jay se puede transformar para cualquier reto! ¡Y las cuerdas de rescate de DC seguro nos sirven ahora! ¡Detentamos a esa calabaza! ¡Tengan cuidado todos! ¡Hay una calabaza gigante suelta! ¡Cóbranse! Jet, ¿dónde están tus amigos Super Wings? ¡Ahí están ya! ¡Las cosas van mejorando! ¡Chase! ¡Transformación! ¡Pol! ¡Transformación! ¡Sí, sí, transformación! ¡Llegamos para ayudar a todos! ¡Hola, chicos! ¡Soy Max! ¡Y necesito ayuda para detener a mi Curbys gigante! ¡No te preocupes! ¡Barricada! ¡Cuerdas al rescate! ¡Alto! ¡Excava-acción! ¡Excava-acción! ¡Qué escurritiza calabaza! ¿Ahora qué hacemos? Si no podemos evitar que la calabaza ruede, al menos podemos guiarla hacia el festival. ¡Sí! ¡A direccionar la calabaza! ¡Díganme! ¡Por aquí! ¡Funciona! ¡Ahora zig-zag! ¡Muy bien! ¡Nuestra guía de calabaza parece estar sirviendo, Jet! ¡Oh! ¡Se nos acabó la cinta! ¡Oh, no! ¡La Curbys va directo a ese edificio de allá! ¡Lazo! ¡Ación! ¡Cambio de dirección! ¡Oh! Chicos, creo que la calabaza dio una vuelta equivocada. ¡No! ¡No se dirige hacia el festival! ¡Se dirige hacia el río Neckar! ¡Oh, no! ¡Ahora qué! ¡El concurso de la mejor calabaza ya va a empezar! ¡No podemos llegar tarde! Tenemos un problema mayor, Max Tu curvis se dirige al viejo puente Si llega a golpear el puente ¡Los dos se destruirán! ¡Tengo una idea! ¡Barca-sanción! Muy buena idea, Chase Las barcazas son perfectas para llevar cosas ¡Vamos, chicos! ¡Laura, quédate con nosotros! Max, tú y tu abuelo vayan al festival y nos veremos ahí Entendido, Jeff Buena suerte ¡Protejan mi calabaza! ¿Están todos listos? ¡Empujación de calabazas! ¡Chicos! ¡Lo lograron! ¡Detuvieron la calabaza! ¡No hay tiempo para celebrar! ¡Síganme! ¡Despejaré el camino! Temo que no podemos esperar más tiempo tu curvis, Max ¡Pero estará aquí pronto! ¡Créame! Lo siento ¡El ganador del festival de la calabaza de este año es... ¡Max! ¡Mi curvis! ¡No pensaste que dejaría que le pasara algo, ¿verdad? ¡Pues sí! ¡Danke, Laura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora estoy listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Max! ¡Declaro que tu curvis es la ganadora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias, chicos! ¡No habría ganado sin su ayuda! ¡No habría ganado sin su ayuda! ¡Bueno! ¡Creo que nuestro trabajo aquí terminó! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Lo siento, Jet! ¡Hola, Swampy! ¡Hola, Mira! ¡No se preocupen! ¿Pero de dónde salió ese chorro? ¡De mi nueva Fuente Danzante del equipo audaz! ¿Fuente Danzante dices? ¡Sólo mira y escucha! ¡Estás viendo el vídeo! ¡Es asombroso! Pero, ¿cómo funciona? ¡Funciona con trabajo de equipo, Jet! ¡Control llamando a Jet! ¡Te tengo un paquete! ¡Ya me voy! ¡No pierdan el ritmo, equipo audaz! ¿A dónde volaré esta vez, Skye? Vas a ir a la isla de Olango, en las Filipinas. Las Filipinas es un país formado por más de 7,000 islas. ¡Guau! ¡Esas son muchas islas! Les llevarás un paquete a tres hermanas llamadas Trudy, Judith y Annalyn. Sus padres tienen un restaurante allá. Espero que disfrutes la isla. Es divertido visitarla. También es muy... ¡Maganda! Que significa hermoso en filipino. ¡Maganda! Ahora empecemos esta hermosa misión. ¡Jet, ve a tu posición! ¡Jet, prepárate para volar! ¡Es hora de volar! ¡Atención, Filipinas! ¡Allá voy! ¡Guau! ¡Ya llegué a las Filipinas! ¡Y sí, hay muchas islas! ¡Casi es hora de almorzar! ¡Apuesto a que los clientes quieren oír cantar a mis niñas! ¡Claro, papá! ¡Pero esperamos que un paquete que ordenamos llegue primero! ¡Entonces podremos ayudarte aún más! ¡Traigo un paquete! ¡Ya está aquí! ¡Get transformación! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! Hola, Jet. Me llamo Trudis. Y estas son mis hermanas, Annalyn y Judith. Y nuestro pa. Disculpe. Un gusto conocerlas. Esto es para ustedes. ¡Nuestros micrófonos de abril! ¡Genial! Pero, ¿para qué son? Los queremos para participar en un concierto de canto. Es en otro lugar de las Filipinas llamada Isla Maktan. ¡Es fabuloso! ¡Me encantaría oír cómo cantan! ¡Claro! ¡Vamos a cantar ahora mismo para los clientes del restaurante de papá! ¡Ven a oírnos, Jet! Cuando hay un problema, lo enfrentamos, no lo escondemos y lo adelamos. ¡Guau! ¡Escucharles cantar así fue Maganda! ¡Ay, no! ¡Ya es tarde! ¡Ya tenemos que irnos al concierto en Maktan! ¡Ay, lo siento, niñas! ¡No me puedo ir! ¡Aún tengo clientes que atender! ¡Está bien! ¡Yo sé qué hay que hacer! ¡Es hora de llamar a... ¡Un equipo de Super Wings! ¡Un equipo de Super Wings asombroso! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué hay de nuevo, Jet? Les entregué los micros y el atril a Trudis y sus hermanas, pero... Necesitamos encontrar cómo atravesar el océano para llegar a la Isla Maktan a un concierto. Hmm... Poder de equipo es lo que se necesita para llegar a tiempo a un concierto. La pregunta es... ¿Qué equipo? ¡Sí! El equipo audaz de Mira es perfecto para bucear por las islas. Jimbo, Jet nos necesita en las Filipinas y no hay tiempo que perder. ¡Recibido, Skye! ¡Preparando el despegue! ¡Sale, equipo! Tengo mucho miedo de que nos perdamos el concierto. ¡Tranquila! ¡La ayuda ya viene en camino! ¡Aquí vienen Mira y Swampy también! ¡Las cosas van mejorando! ¡Equipo audaz, tomamos problemas! ¡Mira, transformación! ¡Swampy, transformación! ¡Preparando equipo! ¡Super Winx, a la hora! ¡Es increíble que el equipo audaz esté aquí! Ahora, es hora de irnos a la Isla Maktan. ¡Facilito cual coralito! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Sí! Y si un día nos quieren poner a prueba, damos la cara a lo que sea. ¡Lap, lap, lap! ¡Lap, lap! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es todo esto? Esos son barcos banca. Las personas a veces se reúnen cerca de ellos para divertirse comiendo y nadando. Suena divertido. Sí, pero tenemos que rodearlos. Y no queremos provocar ni una ola o les arruinaremos la fiesta. Bueno, si no podemos rodearlos, pasemos debajo de ellos. ¿Debajo de ellos? ¡Claro! ¿Listo para un chapuzón, Swampy? ¡Como siempre! ¡Vaya! ¡Sí que es Maganda aquí abajo! ¡Es verdad! ¡Es muy hermoso! ¡Y hay muchos peces bonitos! ¡Y muchísimas medusas! ¿Qué? ¡No podemos ir por ahí! ¡Las medusas pican! Mira, ¿puedes usarte un navegador submarino para encontrar otra ruta? ¡Claro! ¡Sí! ¡Hay una nueva cueva submarina aquí abajo que lleva directo a la Isla Magdlán! ¡Y ahí está! ¡Qué bien! ¡Esperen, amigos! ¡Hay una gran corriente en esta cueva! ¡Wow! ¡Esto es como una montaña rusa submarina! ¡Wow! ¡Hay que montar la corriente! ¡Parece que hay luz! ¡Adelante! ¡Prepárense para esto! ¡Sí! ¡Eso fue muy divertido! ¿Podemos hacerlo otra vez? ¿Tienes más? ¡Estaría genial! ¡Pero ustedes tienen un concierto! ¡Y está a punto de empezar! ¡Eso! 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 ¿Ah? ¿En dónde están los micros y el atril? ¡Pero estaban aquí! ¡Allá van! ¡Ah! Parece que a nuestro atril y micros se los llevó el mar. ¡Tal vez no! ¡Miren! ¿Esa tortuga está sorteando? ¡El submarino está en la escena! ¡Willy! ¡Genial! ¡Ahora sí vamos a dar el concierto! ¡Tudis, Annalyn y Judith llegan aquí desde la isla de Holanda! ¡Y si la vida nos quiere poner a prueba, seguimos adelante a nuestra manera! ¡Creo que nuestro trabajo aquí está hecho! ¡A volar! ¡A rotar! ¡Gracias, Super Wings! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos!